¿Qué es el trabajo interdisciplinario? Bueno, esto es algo realmente fantástico para la universidad. Es una forma de trabajar conjuntamente a ingenieros, como en mi caso, arquitectos, diseñadores industriales y, por supuesto, los médicos. El trabajo interdisciplinario es la parte más interesante de esto porque podemos interactuar desde distintas ópticas y eso ha enriquecido muchísimo en los proyectos y los casos que hemos llevado adelante. El proceso inicia todo con las imágenes de diagnóstico que nos piden los médicos cuando nos tenemos alguna necesidad. A partir de esas imágenes, nosotros, con software especializado, generamos lo que se llama el modelo digital. Bueno, hay un paso previo fundamental que es contar con un estudio de buena calidad, de muy buena calidad. Es muy difícil lograr estudios de imágenes, en este caso tomografías computadas, de buena calidad en corazones. Todo lo que son tejidos blandos son muy complicados. La impresora 3D es lo que nos permite materializar lo que estamos haciendo, digamos. Sin la impresora no se podría tener el modelo tangible. La impresora lo que hace es pasar del modelo virtual, lo divide en capas, como se dice, y va imprimiendo capa por capa. El procedimiento es tomar el estudio, procesarlo, hacer un procedimiento que se llama segmentación, donde uno transforma las láminas de dos dimensiones que componen el estudio en una estructura tridimensional. El médico realmente se sorprende, primero, de que la tecnología pueda lograr esto, segundo, uno ve que lo disfruten teniéndolo porque al médico le da mucha confianza contar con este modelo impreso. Cuando un médico realiza la intervención, cuenta con esto y puede planificar previamente y saber que lo que va a encontrar es exactamente lo que tiene en la mano. ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy diseñador industrial. ¿Te imaginaste que ibas a terminar trabajando con médicos? Nunca. Yo cuando le dije mi carrera dije medicina ni abogacía y bueno, terminé en un hospital. En este caso estamos imprimiendo una cadera, es un caso de una luxación en la que se planifica la cirugía previamente. El material es un termoplástico, en este caso PLA, que es sacado de la fecula de maíz. Es no tóxico, se usa mucho en la medicina, pero no en este caso particular, este es un plástico desarrollado para la impresión 3D. La idea es buscar materiales que se puedan imprimir con esta tecnología y que puedan ser biocompatibles. Lo vamos a abrir y lo vamos a poner más o menos en la misma posición para que se aprecie. Este amarillito es el parche que acá se ve en marrón, que es el que tapó la comunicación, el agujero que había entre los dos ventrículos y además dirige el fluido por ese orificio hacia la aorta que sale por aquí. Con esto los doctores utilizaron esto para recortar la forma de la telita que después se cosió dentro del corazoncito del paciente. Esta maqueta permitió no solo diseñar a escala precisa ese parche que necesitaban, sino también ensayar la cirugía y planificarla. Exactamente, planificar cómo intervenir, por dónde entrar, todo eso se planificó utilizando el biomodelo. Contar con realmente el corazón del paciente, esto no es un modelo genérico, esto es el corazón del paciente con la patología del paciente, de cada paciente en particular. Contar con esa información, tener en la mano, para ellos es invaluable. Contar con la patología del paciente. 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 Contar con la patología del paciente.